Hola, yo soy Alberto Chávez y una vez más estamos aquí para darle continuidad a nuestro tutorial sobre cómo modelar un automóvil en Blender. El día de hoy, espero, vamos a finalizar con la parte de adelante y al mismo tiempo espero también poder al menos iniciar la parte de atrás. Si no es que finalizar la clavestad. Así pues, damos solemne inicio a este tutorial. Vamos a continuar con lo que dejamos pendiente en el anterior. Vamos a empezar acá. Vamos a seleccionar estas caras, las vamos a duplicar, Shift D. Vamos a empezar desde abajo y vamos a extrusionar en el eje Z. Más o menos por ahí, por supuesto, las demás caras o los demás nodos o vértices vamos a hacerlos llegar a mano. Muy bien, ahora vamos a seleccionar de nuevo. De hecho, esto corresponde a este lado de acá. Eso era lo que quería ver, efectivamente, y nos habíamos pasado. Esto le corresponde a este material de acá. Vamos a ver, está más o menos por acá. Y de hecho, estos dos vamos a subirlos y a empujarlos sobre el eje X. Este lo vamos a hacer llegar hasta acá. Y ahora vamos a seleccionar estos tres y los vamos a extrusionar. Solo que ahora vamos a hacer, vamos a hacerlos hacia acá y los vamos a extrusionar. Ahí. Exacto. Quizá un poco hacia abajo y ahora sobre el eje Y. Que no sea muy exagerada la extrusión y de hecho lo está, así que un poco sobre el eje Z. De nuevo. Incluso un poco más sobre el eje Z. Ahí. Y claro, vamos a hacer llegar este de acá. Vamos a incluir un corte acá. Vamos a deslizar sobre el eje Z. Y vamos a seleccionar estas dos caras que tenemos acá. Vamos a extrusionar ahora sobre el eje X. Así. Podríamos toparlo. Es decir, que se junten las dos caras. Por supuesto, vamos a incluir un paro de cortes aquí y allá para darle la curvatura necesaria. Y aquí. Y aquí. Incluso también este. Lo vamos a bajar un poco. Ahí. Y bueno, lo vamos a dejar ahí por el momento al menos. Vamos. Vamos a continuar acá. Vamos a extrusionar estas tres sobre el eje X. Y vamos a, por supuesto, vamos a darle el ajuste necesario. Por ejemplo, este acá. Este un poquito hacia arriba. Solo un poco porque si se dan cuenta, pues aquí. Ups. Perdón. Aquí tenemos una curvatura. Vamos a ver. Ahora. Quizás seguimos un poco. No. Viéndolo bien, vamos a extrusionar de nuevo sobre el eje X para dejar ahí el corte. Y pues vamos nada más siguiendo la línea. Las disculpas de repente por los leves accesos de tos. La gripe todavía está haciendo de las suyas en mi maltrecho y avejentado organismo. Vamos a hacer un poco hacia acá. Más o menos ahí. Ahora. Por supuesto. Es más. Vamos a. Quizás lo hicimos demasiado. Vamos a ver. Ahora. No. De hecho, estaba bien donde estaba la primera vez. Recuerden que, si bien es cierto, tenemos como modelo esta foto de la parte de la parte. De hecho, habíamos dicho, pues de la parte de perfil. Esta parte. Como del del frente. Es natural, digámoslo así. Que de repente se nos. Se nos salga de los linderos. Vamos a. Incluir un corte acá. Yo sé que ustedes saben. Para qué. Para qué. Así que. Me voy a borrar las explicaciones. No. Vamos a. Para. Insetamos los cortes. Llenar las caras respectivas. Ahí. Y. Pues. Como se dan cuenta. Ya. Ahí va. Va. Tomando un poco más de forma. Ah. Quizá. Esta cara. La vamos a empujar un poco hacia acá. Si se dan cuenta. Pues. Para que. No interfiera con nuestra vista. Del. Farol. Y. De hecho. Estas. Caras de acá. Esta. Específicamente. También. La vamos a empujar. Un poco. Ase lado. Ok. Ahora. Diciendo que ya tenemos estas. Caras en nuestro. Ok. Ok. Perfil. Farol. Simplemente. Vamos a añadir acá. Un. Corte. Ups. El. Cursor se fue por. Por donde no debía. Pero eso. Pues. No es. No es un pecado. En estos momentos. Vamos a agregar un corte aquí. Y. Casi que vamos a. Iba yo. A hacer una cara. Pero no va a quedar un triángulo. Así que simplemente. Vamos a seleccionar estos dos. Alt. M. Merge. At last. Y ahí. Pues. Ya nos queda más. Más decente. Y de hecho. Nos queda también. Como para formar. Una. Una cara. Vamos a. Un poco hacia acá. Y ahí nos queda. Una. Maravillosa. Y nunca bien ponderada cara. Y vamos a separar este de aquí. Vamos a presionar la letra. V. V. Y a este. Este. Muchachón. De acá. Lo vamos a. Lo vamos a. Lo podemos presionar la letra. De grab. Y vamos. A presionar la letra. E. De extrusión. Más o menos por ahí. E de extrusión. Más o menos por ahí. Verdad. Ahora bien. Estas caras interiores. Del farol. Las podemos. Extrusionar. Solo que antes de ello. Vamos a. Ingresar un nodo. Aquí. Porque como verán. Eh. Queremos. Seguir. La. La línea. Del farol. Ok. Y de hecho. Todos estos. Los vamos a bajar un poco. Porque. Quien va aquí. Es precisamente. La parte. De vidrio. Al igual. Que. Necesitamos. Empujarlos. Empujarlos. Un poco. Sobre. El eje. Porque. De esa forma. Vamos a poder. Hacer. Lo que estamos. A punto. De hacer. En estos momentos. Que es. Ni más ni menos. Que la. Extrusión. Respectiva. Sobre. El. Eje. Vamos a hacer esto. De acá. O quizá. Este no. Al menos. De momento. Ahí. Extrusionamos. Sobre el eje. Un poquito. Vamos a. Mover. Sobre el eje. Para que. Nos vaya quedando. La parte. De la. De la. Extrusión. Hecho esto. Vamos a. Empezar. Por supuesto. Formar las caras. Respectivas. Como se podrán imaginar. Para. Para. Ya ir. Cerrando. Pues este. Capítulo. De los. Faroles. Así que. Empezamos. Vamos. A. A. Acercarnos. Un poquito. Y. Ah. Ups. Pequeño. Detalle. No. Extrusione. Este. De acá. Saben. Que quizá. No. Dejémoslo ahí. Vamos a. Extrusionar. Solita. La cara. Sobre el eje. Y. Vamos a. Simplemente. Seleccionar. Estos. Para. Formar. La cara. Ahí. Estamos. Ahí. La. Extrusión. Extrusión. Respectiva. Y. Nos. Damos. Cuenta. Que. De hecho. Esta. De acá. Todas. Estas. Caras. De acá. Tendríamos. Que. Empujarlas. Un poquito. Sobre. El. Eje. Y. Al igual. Que. Estos. Precisamente. Porque. Lo que. Buscando. Es. Que. Vayan. Siguiendo. De. El. Eje. Del. Eje. Bien. Ahora. Vamos a. Insertar. Corte. Acá. Simplemente. Porque. Necesitamos. Formar. Una. Cara. Aquí. Y. Vamos. Quizá. Esta. La. Vamos. Empujar. Un poquito. Y. De hecho. Vamos. A. Empujar. Un poquito. Y. Vamos. A formar. Por supuesto. Como. Se imaginarán. Una. Tenemos. Ya. Acá. Quizá. Vamos. A tener. Que. Insertar. Acá. Un corte. Y. Formar. Otra. No. Quisiera. Perder. La. La. Curva. Vamos. A insertar. Otra. Acá. Y. Por supuesto. Esto. Ya. Nada. Más. La. Parte. De. Relleno. De. Caras. Ya. A estas. Alturas. De nuestro. Modelado. No importa. Que se vaya. Tornando. Un poco. Más. Pesado. Porque. De hecho. Pues. Obviamente. Ya. A la hora. De que. Le apliquemos. El. Modificador. De superficie. O. Subdivisión. De superficie. Pues. Obviamente. Se va. A volver. Mucho. 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 Más. Pesado. En cuanto. A cortes. Y. Vértices. Vamos. A ver. Esto. Está. Casi. Terminado. Así. Que. Vamos. Seleccionar. Este. Lo. Vamos. A hacer. Una cara. Aquí. Y. Quizá. Si. Vamos. A insertar. Un corte. Acá. Exactamente. Vamos. A formar. Una vez más. Una cara. Acá. Y. Aquí. Vamos. A ver. Se. Me. Antoja. Que. Tendríamos. Que. Insertar. Un corte. Acá. Exactamente. Ahí. Para formar. Una cara. Y. Aquí. Si se dan cuenta. Ya tenemos. Una cara. Más. Y. Hemos. Modelado. La parte. Del farol. Muy bien. Ahora. Sigamos. Con esta parte. De acá. Vamos. Extrusionar. Una vez más. Todas. Estas. Caras. Sobre. El eje. Ahí. Eh. Si. Lo sé. Hemos. Tapado. Bastante. De. Lo que tenemos. Alrededor. Pero. Créanme. Eso. Lo vamos. A. 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 Solucionar. Despuesito. Es decir. Pues. Vamos a abrir. Los agujeros. Respectivos. Por. Enfermo. Que se oiga. Vamos a hacer. Vamos a empezar. Ya. A darle. La forma. Respectiva. Saben. Que. De hecho. Ahí. Si se dan cuenta. Esta parte. Esta parte. Específicamente. Necesita ser. Empujada. Un poquito. Sobre. El eje. Esta de acá. Y. Esta. Un poquito. También. Pero. Muy poco. Ahí. Ahora bien. Vamos a. Ir. Hacia abajo. Acá. Y. Vamos a. Extrusionar. De nuevo. Estas. Hermosas. Caras. Sobre. El eje. Z. Nada. Que quede. Más o menos. Por acá. El eje. El eje. Nuestro. El eje. de nuevo. En. F. Más o menos. En. 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 de acá vamos a deseleccionarlo todo si se dan cuenta aquí obviamente tenemos que hacer un trabajo de empujado sobre el eje y lo vamos a hacer más adelantito en este momento vamos a perfilar nada más esta parte de acá vamos ahora sí deseleccionamos y vamos a hacer de nuevo lo mismo que hicimos con guardafango vamos a llamar a nuestro panel de las herramientas de mesh y vamos a decirle que sólo queremos sólo queremos seis veces lo escondemos de nuevo eso lo hice con la letra t tanto mostrarlo como esconderlo y vamos a rotar sobre el eje x 90 grados por supuesto que necesitamos escalarlo s y vamos a rotarlo sobre el eje y r y con control para que nos quede pues para que se vaya rotando en cinco grados ahora sólo nos queda por supuesto ir dándole un poquito más la la figura no se preocupen este tutorial no va a ser tan obscenamente largo como lo fue el anterior prometo ponerle un ojo avisor al reloj y pues para evitar hacerlos demasiado demasiado extensos de hecho ya de por sí son bastante extensos como para todavía hacerlos más ahora vamos a ver dónde tenemos esto está aquí significa que de hecho lo tenemos que seleccionarlo a control o de la vía o lo que quiera que sea y lo vamos a subir un poquito sólo para que nos quede más o menos donde debería vamos a seleccionar con base modelo de perfil nuestra base y vamos a seleccionar estos vértices de acá todos con alt shift y clic derecho vamos a subir un poco y ahora vamos a seleccionar estos de acá exactamente igual al shift y más o menos ahí por supuesto vamos a extrusionar a este nene sobre el eje y así que y un poco nada más y vamos a escalarlo ese más o menos ahí para que se vaya delineando pues la vía o lo que quiera que sea dejémoslo ahí de momento y ahora sí vamos a hacer el trabajo de empuje de estos de esta parte de nuestro modelado es decir de esta sólo que si se dan cuenta estos dos están perdidos como chucho en procesión así que ya hicimos el respectivo arreglo y esto tendría que estar de hecho estas dos también verdad están tremendamente perdidas tendrían que estar hacia acá y luego la extrusión hacia afuera así que ahora sí ya ya es más creíble de lo que está sucediendo por estos lados incluso vamos a hacer algo más y vamos a seleccionar a estos nenes y los vamos a empujar un poquitito hacia adentro ahí y aquí vamos a deseleccionar con A vamos a presionar la letra B para hacer un box select y se nos fue este así que ahora sí vamos a empujar hacia adentro y vamos a hacer básicamente la misma historia con ups con esta parte de acá para que no quede tan deforme esta parte he hecho lo anterior nos damos cuenta que también tenemos que hacerlo aquí como dicen por ahí el aragán y el mezquino andan dos veces el camino me lo dijo me lo dijo mi abuelita tantas veces y uno no entiende hasta que se topa con una explicación gráfica cruel y despiadada de ello pero bueno a golpe se hacen los santos dicen por ahí y yo estoy al borde de la canonización como se darán cuenta ahora con este pequeño error vamos a hacer de nuevo un box select y casi que vamos a también a seleccionar estos dos y estos dos nenes de acá y los vamos a empujar de nuevo a ups control z porque se nos quedó este niño de aquí ahora sí empujamos esto también además de de obviamente contribuir al mejor modelado nos deja más cerca a estos muchachitos para que empecemos a formar las caras respectivas como se dan cuenta vamos a hacer el modelado a ah ahí y podemos extrusionar solamente este nodo de acá e y ahora pues ya tenemos aquí las cuatro caras vamos a hacer de nuevo lo mismo vamos a hacer de nuevo lo mismo y solo que antes vamos a incluir aquí un corte y lo vamos a empujar sobre el eje x para que después no sea más fácil el perfilado de nuevo hacemos la misma historia la misma operación y construimos la cara vean que maravilloso esto que tenemos acá vamos ahora a extrusionar en el eje z vamos a hacer llegar a estos nenes a estos nenes y por supuesto miren ustedes que belleza esta parte de acá podemos simplemente extrusionar a es la sinfonía de un si muy bien de nuevo ahí y quizá vamos a bajar este un poco como se darán cuenta como se darán cuenta pues estaba más abajo el el modelo original y este también ahora bien terminemos y vamos a extrusionar a este nen más o menos acá vamos a ver un poquito para hacia adentro es decir presionamos sobre el eje y seleccionamos acá cara vamos a hacer ahora lo mismo acá e presionamos empujamos perdón sobre el eje y seleccionamos cara es decir letra f y hacemos ahora e más o menos por aquí r seleccionamos letra f y ya vamos a ir perfilando pues esta parte de acá vamos a presionar letra e f y ahora vamos a unir este estas caras que tenemos acá alt m at last y nos quedó un poco pasado así que vamos a a eliminar esa pequeña molestia que teníamos ahí control r vamos a hacer esto acá quizá un poco más abajo de hecho así que seleccionamos alt m at last y ahora pues obviamente ya sólo está esta cuestión de incluir más caras aquí f y nos damos cuenta que de hecho el modelo de frente pues nos ha quedado un poco abajo así que quizá por una vez vamos a tomar de modelo la parte frontal y vamos a hacer que llegue hasta abajo este niño de acá porque así pues mantenemos una mayor uniformidad control r una cara más exactamente ahí seleccionamos f f de nuevo y ahí tenemos nuestro frente del automóvil como realmente ya va tomando una cara un poco más real vamos a dejar el cursor de nuevo al centro de nuestro modelo shift c y son exactamente 30 minutos aproximadamente después de de haber empezado esto así que solamente vamos a comenzar a perfilar nuestra nuestra parte trasera selecciono todo esta parte de acá y voy a hacer control e edge slide qué pasó control e edge slide por qué no me deja ah pequeño detalle tenemos seleccionada esta parte de acá así que las disculpas seleccionamos de nuevo alt shift clic derecho control e edge slide ahí para que empiece a a dejar el espacio suficiente para la parte de la ventana vamos a seleccionar vamos a seleccionar a estos nenes de acá y vamos a hacer una extrusión solo que vamos a hacerlo desde acá vamos a hacer de nuevo lo mismo y una vez más hasta llegar a esta parte de acá muy bien tengo por acá un modelo de la parte de atrás del automóvil y solo quiero que que nos concentremos un poco en esto si se dan cuenta por supuesto vamos a dejar el espacio respectivo de las vías pero eso será en el siguiente tutorial vamos a subir esto para que tengamos una idea de cómo nos va a ir quedando este muchachón aquí hemos comenzado la parte de atrás pero de nuevo 30 minutos creo que son más que suficientes en cuanto a tiempo de tutorial se refiere así que lo vamos a dejar ahí de momento y lo continuamos la siguiente semana yo soy alberto chávez muchas gracias por ver esta serie de tutoriales por la paciencia respectiva y por estar pendientes a todos y a todas muchísimas gracias tanto en youtube como en taringa como en el blog de diseño libre muchísimas muchísimas gracias de verdad nos vemos la próxima semana hasta pronto